Es la fiesta del manglar, una evocación ecológica que los pueblos carboneros realizan con embarcaciones alegóricas en el suroriental mexicano estado de Tabasco, para mostrar al mundo un proyecto de ecoturismo sustentable sobre un vasto ecosistema rico en dióxido de carbono. Anualmente en las primeras semanas de febrero, los habitantes de Lázaro Cárdenas realizan este festejo. Ejidatarios, pescadores y carboneros cuidan más de 2.300 hectáreas de lagunas y humedales, un proyecto de ecoturismo sustentable denominado Cinco Lagunas. Que va a ser un atractivo más para el ecoturismo. Nosotros vamos a enclavar, si Dios quiere, y nos ayudan palapas en todas las lagunas. Nosotros lo podemos hacer, tenemos toda la iniciativa. Se trata de una reserva ecológica situada a 70 kilómetros de la capital Villahermosa, donde existen tres tipos de árboles de mangle. Un ecosistema explotado sustentablemente por los carboneros de esta zona lagunar. Cultivamos el mangle, reforestamos el mangle y de ahí dependió de hacer el carbón. El objetivo de este proyecto ecológico de conservación es que amantes de la naturaleza de México y el mundo, conozcan este lugar donde anidan aves y se reproducen cientos de animales. La riqueza que tienen ecológica, es la primera vez que ven un manglar, está muy bonito. El festejo de este año incluyó un singular concurso de lanchas alegóricas, representando la flora y fauna endémica del lugar, con la finalidad de exhibir la riqueza de los manglares y mostrar sus esfuerzos de conservación. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.